Y a la noche no puedes quedar, no te quiero, no te quiero dar Si se ve con mi vida en mi vida en el espacio, en el enlace de tu vida, no puedo dominar Te veo, te voy como un traje de la voz de la puerta, te voy como un traje de la mano Te voy como un traje de la mano, te voy como un traje de la mano Te veo, te voy como un traje de la mano Te voy como un traje de la mano, te voy como un traje de la mano Te voy como un traje de la mano, te voy como un traje de la mano Te voy como un traje de la mano, te voy como un traje de la mano Te voy como un traje de la mano, te voy como un traje de la mano Y si la noche se puede quedar Que lo quiero, no puedo dejar Y si la vida no quiero. Y si la vida se puede encontrar Y si la noche se puede quedar O no, si la noche se puede quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!